Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontré Más la hora que conozco a Cristo Más la hora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveré Oh Señor yo te imploro mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Oh Señor yo te imploro mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos